¡WOW! ¡Está increíble! ¡Nunca la había visto! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡WOW! ¡Una poción de daño instantáneo! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video! ¡Chicos! En el video del día de hoy les voy a presentar un texture pack que... que... que está bastante... bastante interesante. Pero, a ver chicos, también otra cosa que les quiero decir es que... no sé cómo quitar esto de acá arriba. O sea, ahí se presiona E para abrir tu inventario y así como que... ¡Igual chicos! Nos encontramos de vuelta en la primera partida y este texture pack tiene como que muchos easter eggs porque tiene muchas cositas escondidas. O sea, por ejemplo, miren, los bloques tienen el logo de OnlyMC. Los bloques que se usan para el rush. Los bloques y luego también tienen sonido pack Y luego también tiene un montón de cositas Como por ejemplo, para si quieres jugar Bed Wars, también tiene así como que los bloques Épicos y todo el pedo, hola amigo Hola amigo, tengo el barranic por cierto Por si se preguntan, cubo, porque ahora no te piden Foto que ya te olvidaron, nah, ahora tengo El barranic bro, ahora IG Barranic, no, es que es épica, madre mía Casi me muero, pero por el only pack No sabía que eran cofres OP Ya estoy muerto, enderpeer, enderpeer No tengo enderpeer, no tengo enderpeer, ya me morí Ya me morí, ya me morí Ya me morí, ya me morí, ya me morí ¿Qué pasa Si fuerzo, fuerzo el mapa Para que realmente Un mapa de 20 personas Me toque con una persona Dime que sí, no, dime que no entra nadie Dime que no entra nadie, nada más me va a tocar con él Forcé a que iniciara la partida Y en vez de 20 jugadores, ahora somos nada más Dos y es como que what the fuck A ver, a ver, a ver Quiero ver cómo es la partida más rápida Que puedo hacerme en un mapa De 20 personas Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ni siquiera está listo, ¿verdad? No tiene notch, dime que no es notch Dime que no es notch, no es notch No es notch, si es notch Si es notch el desgraciado Si es notch el desgraciado Tiene, hijo de su madre ¡Hijo de tu madre! ¡Ahí te quedaste, bro! ¡Ahí te quedaste, ahí te quedaste, ahí te quedaste! ¡No! ¡Me están llamando! ¿Quién me está llamando a esta hora? No, no puedo responder Estoy en una partida interesante de Skywars Ya se murió el imbécil A ver, ya, 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 ya Bueno ¡Adiós! ¡Bye! Era de la compañía de teléfono Y es como que No me interesa Como, como que de cuando toque el piso Así es como voy a jugar O sea, si me toca en doble F5 Cuando toco el piso Así voy a jugar, se los juro ¡No se has pasado! ¡No se has pasado! Era broma Era, era broma Ahora voy a tener que jugar la partida Así por, por decir Por hablar, ¿sabes? Por, por hablar Ah, cañón, ya me metí aquí Quiero ir hasta arriba Es que esto es muy confuso Es muy... A ver, a ver, a ver, a ver No, para el otro lado, para el otro lado Así 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 Ahí, ahí, ahí En teoría cuando Me están viniendo 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 Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Querías hacerme un rush interesante, ¿no? Pues no te salió, bro No te salió ¡Crack! Cuando haces una review De un texture pack En teoría Deberías de estar hablando Todo el rato Sobre el texture pack Pero yo soy tan retrasado Que yo nunca hablo Sobre el texture pack ¿Sabes? Es como que No más la primera partida Le digo Ah, no, pues está chido Tiene colores Y está divertido Y ya Ya no vuelvo a hablar Sobre el texture pack Es como que Pues ya al menos Tengo título Y ahora Pues voy a jugar Una partida normal Porque pues Un video de un texture pack No más es hacer eso ¿Sabes? Miren aquí Está allá ¡Wow! Está increíble Nunca la había visto Nunca, nunca, nunca ¡Wow! Una poción De daño instantáneo Eso es increíble Sáltale, perro Sáltale, perro Sáltale Que tú tienes una espada Y yo tengo una hacha Pero con esto Te voy a reventar El, 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 el El No se le baja la vida Tiene, tiene, tiene noche Va, ok Cuatro, tres Mira, ni siquiera No voy a agarrar ningún cofre Literal No voy a agarrar ningún cofre Hola Adiós Bye Ah, espérate, espérate Adiós Bye Me vienen por atrás No agarré ningún cofre Esta armadura Es de la que venía Esta armadura Era de la que venía Así que me la puedo poner Tranquilamente Y creo que esta espada Quita más que la espada normal Sí, quita más Son cofres Uh, la madre Casi me caigo Son cofres extremos Aquí sí que hay que tener cuidado Hay que tener Madre mía los gatos Madre mía los gatos Hola amigo No, no te pongas a juntar las cosas Esto no es su HC amigo A ver Voy a ir a por el vato de allá Hola amigo ¿Cómo estás? Tú eres el que El que No, abrí un cofre La cagué La cagué Sí, mátame 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 Me lo merezco No te creas No Pues sí me mató Mira, ahora voy a jugar Sin arma O sea, voy a Voy a tirarlos todos Y voy a Sin espada Sin hacha Sin pico Sin nada Sin nada en el inventario Voy a jugar Sin nada en el inventario O sea En la hotbar Este es el inventario Esto es la hotbar Voy a jugar sin nada en la hotbar Y pues Y ahora ¿Cómo me voy de aquí? Oh ya Órale bro Órale Vente, vente Vente, vente Vente, vente Pero vente Vente que te voy a tirar Te voy a tirar Te voy a tirar De correr Porque pues No me conviene Ay la madre Ay la madre ¿Quién me está disparando? Ay hijo de tu madre Willix ¿Este vato es hacker? O O me lo parece Si ya decía yo Que tenía que ser hacker Si ya decía yo Que los golpes Que daba Tenían que ser De hacker A ver ¿Cómo te llamas? Ya entendí Por qué tienes un nombre Tan raro Baneado 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 Por 30 días Anti KB Hasta luego bro Si es que no me falta Hacer nada en este video Ya hice retos Ya hice staff series Ya probé un texture pack No es que Es que Este es el video Este es el video No entra todo ese Todo ese título ¿Sabes? A mi me ponen Me ponen un límite De letras para un título Y es como que Oh Ufa Ufa Si te llegaba a dar eso Hubiese sido genial Pero no te di Así que No fue genial Ufa Ya me los puse Botas de diamante Gracias Eso 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 Voy a hacer un truco Que pocos se saben El que no tiene armadura Claro Claro Ahí viene la Emily A ver Emily Nomás no me dispares con el arco Porque pues eso si duele Eso si duele Eso Eso Cómetela manzana Cómetela Uy Que me puse la armadura Como te quedaste Todo loca Te quedaste Bueno Emily Supongo que es nombre de mujer Oye Oye amiga Amiga No Te dio miedo De verdad Te dio miedo Aquí Y ya está Pero ahora Ah mira mira Ahí viene 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 No Si me dio Creo que si Creo que si me dio Pero no estoy seguro Espero que no tengas Enderpearl Porque si tienes Enderpearl Hija de tu madre Aquí estamos jugando Emily Con todas tus Enderpearls Porque me tienes Un poco frustrado Hola Adiós Bye ¿Quién falta? Falta el gato Flow ¿Dónde está el gato Flow? A ver gato 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 Mi presentimiento Me dice Que estás 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 Para allá What? Si está allá ¿Qué pedo? Bro ¿Cómo hice eso? What? Adiós Va Ah no Espérate Quiero hacer algo Quiero hacer algo Quiero darle una flecha En el aire A ver déjame ver si me da Déjame ver si Si me sale Pero quiero que te vengas Es que donde te puedes caer Que esté chido Ah Es que A ver Una parte donde te puedes caer Sería Por aquí Así para allá Entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces gato? A ver gato Déjame tirarte Va Pero no te mueras No te mueras Antes de No Ay ya No me salió Y bueno chicos Si son nuevos por aquí Los invito a suscribirse A mi canal A activar la campanita Sobre todo Si ya estás suscrito Y no has activado la campanita Te invito A activar la campanita Para que estés atento A todos mis videos Y sin nada más que decir Me despido Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Right